... Apenas quedan unas horas para la XXVII edición de los Premios Goya y ya está todo listo en el Auditorio Príncipe Felipe Bueno, todo... ya están acabando Retoquitos Ahora sí, ya está todo listo para que empiece la ceremonia La gente está esperando Los focos están encendidos Y Blancanieves, el artista, la modelo, Grupo 7 y lo imposible esperan para honorarse como las reinas del cine español Cuéntanos cuántas veces te han preguntado si estás nerviosa Eh... ¿Cuánta gente hay aquí? Pues quita un par de ellos Es cierto en los rumores de que vas a hacer una salida a los Circo El Sol Catapultada por una... Es todo cierto Es todo cierto Llevo meses, llevo meses yendo a cursos de contorsionismo y de trapecio El trapecio la verdad que al principio me costaba, me costaba un poco me daba un poquito de vértigo pero ahora lo tengo perfectamente dominado ¿Qué actor se va a llevar más pullitas en el monólogo inicial? No hay para todos por igual Hay stop para todos, claro que sí Para los nominados y para algunos que no están nominados también ¿Es posible que los de seguridad estén atentos a vuestro número? Es posible, es posible Es posible, sí Es posible Hemos pedido plásticos para la gente del público para que por si acaso se orinan O vomitan ¿Esto es como en las bodas que se dice que se liga mucho o no se pilla cacho o ninguno? Pues esto es como en las bodas un poco menos quizá Porque la boda yo me pongo fino O sea, yo me enrollo con todo el mundo en la boda Me morreo sin parar Incluso con el padre del novio Sí, sí ¿De quién es tu vestido? Zuaid Murat ¿Y le quedaba igual de bien que a ti? No lo sé porque yo a él no le he visto con el puesto Pero no, a mí me han tenido que hacer mis retoquitos Que esto era para modelos y tal Y me han hecho mis retoques y la verdad que he quedado muy contenta ¿Y da más canguelo cuando actúas frente a público? ¿O más canguelo cuando actúas delante de toda la profesión? Efectivamente, cuando actúas delante de toda la profesión Están ahí todos los directores, los productores, los actores Y te están ahí observando un poco con lupa Pero bueno, como es un número musical muy divertido Yo creo que ellos lo van a disfrutar No van a estar criticándote No era por ponerla nerviosa, para nada No, no, gracias No, ahora estoy mucho mejor ¿Y ustedes que son actores? ¿Se prepara la cara de No me lo han dado, pero estoy muy contento? No, yo creo que en mi vida he estado tan relajado Lo digo de verdad, como hoy Estoy seguro que voy a estarme tranquilamente Sentado en la butaca Viendo como alguien más sube a recogerlo Estoy feliz, muy feliz con la nominación La nominación me parece ya una Declaración de amor de mis compañeros de oficio ¿Qué son los rumores que después de la Blanca Nieves Vais a rodar la sirenita? Pues no me parece mala idea, ¿eh? Muda, en blanco y negro O en 3D, a lo mejor ¿Has pensado ya alguien para protagonizarla? ¿La sirenita? Bueno, si... Habría que hacerlo con Darin Hanna Ya que hice Splash Está ya un poquito mayor Pero bueno, obviamente Macarena podía ser La sirenita perfecta Tú mírala, está ahí Bueno, una porra ¿Cuántos le van a caer a Blanca Nieves? 18 18, 18 Claro, no, yo soy de Bilbao Claro, ya somos fanfarrones Se nos permite decir estas cosas ¿Cuándo hablaste con Pablo? Y nos ha dicho que está pensando en la sirenita En la sirenita Y que tu nombre suena para... Te lo juro ¿Pero qué dices? Vamos a decir, nos la acaba de... Oye, pues mira, me acaba de enterar No sé si estaba de vacile, pero no... Yo creo que te estaba vacilando ¿Cuando eras pequeña ¿Soñaste alguna vez que acabarías haciendo de Blanca Nieves? No No, y mira que es una película que me encantaba Que he visto mil veces Pero nunca me había imaginado que podía ser Blanca Nieves, la verdad Y además así, o sea, tan particular No Eso ya es imposible que se te pase por la cabeza Solo se le pasa a Pablo Berger A tener de lo de muda ¿Os costó mucho aprenderos los textos? Sí, muchísimo Si no le cae nada a la peli, que es difícil Pero si no le cae nada, ¿habéis pensado en tirar de recortada? Eso lo estaba hablando ahora con Alberto, con el director He dicho, bueno Y el problema va para fumar y demás Y ha dicho, bueno, somos el grupo 7 Tú tranquilo, que a lo mejor sale Antonio por ahí como un toro Y... Te iba a preguntar si se ligaba mucho Pero bueno, tú ligas siempre, ¿no? Yo ya no ligo Yo ya no No será porque no quieres, ¿no? Me deja la barba ya, no, tío A mí me pasa igual Puede que os lo den a los tres Puede que... No, no llevamos ninguno Si solo se lo dan a uno o a dos, supongamos ¿Va a haber trifulca en la próxima noche vieja? Nah, seguro que no, 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 no Gracias a Dios, nosotros, entre nosotros Lo vamos a repartir Se lo lleve quien se lo lleve Y si no se lleva ninguno Yo tengo yo uno del año pasado Para dárselo a ellos dos Bueno, ¿y ha habido nervios por triplicado o...? Sí, lo que pasa es que es guay porque lo repartimos Como somos tres, los que estamos nerviosos Pues lo repartimos Y no se nota tanto ¿Tocáis a menos? Sí, tocamos a menos, sí señor ¿Ha entrado por la puerta grande en el mundo del cine? Sí, ¿tú lo crees? ¿Nominada así a bote pronto? Sí, la verdad que sí Me ha sorprendido muchísimo entrar así Porque yo esto siempre lo he visto delante de la tele No me imagino Y mira, he entrado Y encima, con dos hijos nominados ¿Estará más orgullosa que la primera comunión? Hombre, y tanto Como para no estarlo ¿Es más de protestas sí o de protestas no en los Goya? No, no, no Yo me parece que cuando hay un argumento Como lo había con el no a la guerra Por supuesto, rotundamente En este caso yo he hablado con el presidente de la academia Y me da la impresión de que el problema Que nos acucia en este momento Está plasmado, está contemplado O estar en sus palabras Porque si todos repetimos lo mismo Me da la impresión de que cabe la posibilidad De que se devalúe el mensaje No sé Supongo que querrás el Goya Porque te identificarás con él Que él también posó para su estatuilla, ¿no? Bueno, estaría muy bien Tener esta escultura tan preciada en casa ¿Dónde vas a poner el Goya cuando te lo den? No tengo ni idea Porque tengo la casa muy minimalista Solo tengo una mesa Así que... Pero oye Me encontraría hueco seguro Tiene ya ocho premios Goya ¿Dónde los tiene? Pues unos los debe tener mi madre Y otros No sé, es que no sé dónde están La verdad ¿Repartiditos? Están por ahí repartidos Creo que hay uno en casa Me han dicho que No sé si se quedan luego A la fiesta de después Pues estamos un poco obligados a ello Pero yo me he levantado de la cama Para venir, ¿sabes? Estoy con la garganta muy mal Y lo que más ilusionaría Es zumbarme y tal Tomarme un vinito Eso sí con los amigos Pero las fiestas a mí Yo ya estoy mayor Nos repetimos un poco ya Oye, por favor ¿Podéis atender 20 minutos a esta persona? Mira, se peguen Qué agresividad, ¿no? Entre los periodistas ¡Es mío! ¡Es mío! Me encanta Son gentuza Los periodistas son gentuza De hecho, ¿podéis bailarme el... I'm so excited ¡No! Nunca Venga, vamos a ponerlo I'm so excited Movimiento, movimiento Mira, hace aproximadamente 6 meses Que terminamos la película Y no hemos vuelto a ensayar la coreografía Claro que no Sería un número tan bochornoso Que, primero, te daría mucha audiencia Eso es verdad Pero a costa de nuestra integridad Y no estamos dispuestos ¡Ya sí! ¡Basta! Bueno, has preparado un discurso mudo Por si... Ay, cómo me gustaría Cómo me gustaría subir Y tener el valor de hacer E irme Naomi y Penole Penovi ¿No deberíais tener más oportunidades De las que venís aquí como campeonas? Di que sí No, vamos a ver La gente Si no vienen Será porque no pueden venir, obviamente ¿Cuándo lo nervioso? Para nada Esa es la respuesta más... La mentira más común Que nos ha dicho Hay tanta mentira en el mundo Y no quiero hablar ¿Historías de los de protestas sí O protestas no? Pues tengo el corazón dividido No sé Hasta últimamente En el caso que tenga que salir Veremos Optas al Goya Al Goya el mejor actor protagonista Al Goya el mejor actor de reparto ¿No pensaste hacer alguno de mujer Para acabar de... ¡Ja, ja! Real posibilidad Hombre, mira, la verdad Yo toda mi vida He estado con el sueño este De poder estar viendo Lo que estoy viendo ahora De hacer trabajos Buenos trabajos De estar aquí nominado Como yo tengo el síndrome del pobre En los últimos cinco años Prácticamente Voy cogiendo un trabajo Y otro no vaya a ser que... Tiene el doble de posibilidades Que el resto de sus compañeros O la mitad Es que no lo sé Me gustaría que algún matemático Me lo explicara Porque igual se divide el voto Y pues ni uno ni otro Usted es la única que no está nerviosa Porque sabe que fijo le dan el Goya Claro Sí Yo en este momento Por lo único que estoy nerviosa Es porque ya me están empezando A doler los pies De los tacones De 12 centímetros Que he tenido el atrevimiento De ponerme ¿Te dan el Goya de honor? Supongo que es un honor Que te den el Goya Sí Sí, sí Me dan el Goya de honor Merecidísimo Porque cumplo Las necesidades Quiero decir ¿Qué se necesita Para que te den un Goya de honor? Tener entre 70 y 80 Los tengo Haber hecho más de 80 películas Las he hecho Es que no es cuestión de otra cosa Sota caballo y rey ya Claro Y lo que me importa es hoy Esta noche Ya está Muy bien, muchísimas gracias Muy amable Venga Ya está todo el pescado vendido Todo el mundo ha entrado al auditorio Solo queda repartirlos Goya Y en el caso de la prensa Repartirlos canapés Que es por allí Y en el caso de la prensa Y en el caso de la prensa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!